Hola, hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy muy bien. En esta ocasión les traigo un videíto donde modificamos la ropa de nuestros universitarios varones y la reemplazamos por la del pack de vida ecológica, ya que el video de ayer se iba a estirar demasiado de haber grabado todo junto. Les cuento que además de ver la ropa de caballero que es muy similar en estilo que la de chica, con parches, mucho colorido, etc. Vamos a adelantar ya dos viviendas del gameplay, estuve bastante ocupada preparando todo para comenzar a jugar cuanto antes y ya he mudado al guapetón y a Débora Susana. Aproveché también de dejar a Cameron con su ropa ecológica porque en cualquier momento se muda a Evergreen Harbor. Yo creo que ya mañana mismo podemos comenzar a grabar el juego. Tengo muchas ganas de empezar a explorar las máquinas nuevas. Al guapetón le puse un par de granjas de bichos para que críen, en fin, lo que se le venga en gana. Hay que pensar muy bien todos los elementos de las viviendas de los sims para que sean acordes con su personalidad. Ejemplo, el guapetón es muy enamoradizo, eso no quiero que cambie. Seguramente le agregaré algún rasgo nuevo o aspiración que venga en el pack, pero en esencia quiero que sigan conservando eso que hace único a cada sim. El guapetón es biólogo, así que está encantado el de mudarse ahí para desarrollar nuevos proyectos, seguramente en compañía de Knox, que es un sim muy comprometido con el medio ambiente y anda de aquí para allá haciendo campañas para las rotaciones barriales. En principio tuve la intención de ubicar a Débora en la primera vivienda que veremos que es muy mona. Me la descargué de internet, les voy a dejar aquí en la descripción del video el link para que ustedes la bajen también si les gusta. A mí me encantó porque simula una casita rodante y la veo muy compatible con nuestro tema. Ahí va a vivir el guapetón, que es el valiente que se mudó a Port Promise, que es el distrito más sucio, como ustedes sabrán, de Berlin Harbor. Y Débora Susana se va a mudar a las coníferas y a su casa la refaccioné sobre una vivienda que trae el juego y la van a poder encontrar como la quinta rafia. El solar es de 20 por 15, así que a mí me vino bárbaro. Y a Iri la voy a mudar a una casita que me hizo Franny, una seguidora de Twitch, que le mando un besito. Me encanta cómo quedó. Lo único que voy a hacer será añadirle elementos del pack para adaptarla a las necesidades de la sim. Modificando las viviendas me topé con los rasgos nuevos del solar. En la casa del guapetón utilicé la opción de pozo natural, solar ecológico y punto geotermal. Ahora les cuento de qué se trata cada uno. Cuando ponemos pozo natural, bajo este solar fluye agua de manantial, lo que reduce sus facturas en suministros y hace que disponga de agua de grifo limpia y fresca. Solar ecológico tiene que ver con que este solar mejora su huella ecológica más rápido que otros. Y el punto geotermal tiene que ver con que la calefacción reduce las facturas de suministros al generar electricidad y mantiene las piscinas calientes. Los otros rasgos de solares que podremos utilizar son reducción y reciclaje, solar sin servicios, terreno fértil y que los vamos a ir alternando en otras construcciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, el próximo video será ya del gameplay, veremos a los primeros protagonistas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!